Nunca ha habido una cosa así, que si se trata de terroristas no es delito de la deshumanidad. Si se trata de personas civiles, sí es delito de la deshumanidad. Los derechos humanos no discriminan entre el tipo de personas. Además, lo más grave aún es que implícitamente en su sentencia ellos deciden que todas las víctimas del grupo Colina eran terroristas. O sea, ya lo decidió Biestein. Todas las víctimas del grupo Colina eran terroristas. Haciéndole caso a quién, preparando el terreno para quién, estos argumentos a quién favorecen, ¿no es cierto? El día de ayer el local Biestein ha señalado que, por ejemplo, el ministro de Justicia no había leído todo el fallo judicial. ¿Y habría inexactitudes? ¿Qué opina usted? No, yo más bien creo que el que no lo ha leído es Biestein, porque la mención a los delitos de deshumanidad está desde el principio de la acusación fiscal. El presidente del Poder Judicial ha señalado que la decisión del Poder Judicial es inapetable y que se debería aceptar la decisión del Poder Judicial. Eso ha dicho el presidente del Poder Judicial. Mira, yo no dejo de decir que las decisiones del Poder Judicial hay que respetarlas, pero nadie me prohíbe que nosotros podamos comentarlas, criticarlas y opinar sobre ellas. O sea, en mi opinión, el vocal Biestein, a quien respeto mucho, se ha equivocado. O sea, se ha equivocado y está tocando un tema peligrosísimo para la democracia en el Perú, peligrosísimo. Y está desoyendo sentencia del Tribunal Constitucional.